En principio este juego me encojona un poco Una vez yo muera voy a darle forward Porque... Me encabroné Es poco Pero vamos a ver Esta muy prematuro pero vamos a ver Pero también voy a ver porque mirad ya ellos están llegando Ah soy un corio arriba Gracias Reload ¿Que va a hacer el chico? Ah ya lo meto por ahí abajo Le va Le va a morir Nuevo chico acostumbrado Nuevo chico acostumbrado Nuevo chico Estoy muy bien Están, están acá Están subiendo, me acuerdo del cable de allá abajo Me acuerdo del cable Hay uno que está abajo ya No Fuesta uno, fuesta uno Está arriba, está arriba, está arriba Kostik Noooo morí por la vida que tenía mira no me cortaron el kill no me cortaron el kill me cortaron el kill mirar me cortaron el kill me cortaron el kill me cortaron el kill ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Maldita sea! ¡Ey! ¡El manco! ¡Okay! un tree